Ciencia, género, arte y nuevas tecnologías se conjugan en murales interactivos Mujeres de Ciencia. Un proyecto impulsado por la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, y cuya presentación se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta iniciativa, que cuenta con la cofinanciación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, persigue visibilizar la labor de mujeres de referencia en el mundo de la ciencia. España está por debajo de la media europea en cuanto a vocaciones científico-tecnológicas. El último estudio que se presentó a la Universidad Española en cifras, solo hay un 18% en el ámbito científico-tecnológico estudiando, cuando la media europea está en torno a un 22, estamos cuatro puntos por debajo. Y si además miramos específicamente la cuestión de género, pues ahí estamos también muy mal. La participación de las mujeres en ciencia y tecnología está muy alejada de eso que entendemos por una igualdad. El proyecto que hoy se presenta de las naves con la Universidad Politécnica es una muestra más de cómo la universidad, la administración, la sociedad civil y el sector privado son capaces de colectivizar esfuerzos con un fin social. Un fin que no es otro que el de evidenciar una injusticia, la injusticia que históricamente se ha producido con las mujeres, también en el ámbito de la ciencia y la tecnología, como en tantos otros. Lula Goce ha sido la encargada de realizar el primero de los murales. En la fachada del edificio de rectorado del Campus de Vera de la UPV, la artista visual ha dejado al descubierto un retrato de la bioquímica Margarita Salas. Para mí es realmente un verdadero honor el que se haya hecho este mural y que sea mi figura precisamente la que ocupe este lugar tan importante y tan privilegiado. El mural de Salas, así como el resto de murales que se plasmarán en el marco de este proyecto, cobra vida en los dispositivos móviles a través de una aplicación desarrollada por el Grupo UNIT Experimental de la Universitat Politècnica de València. Cuando el estudiante, el niño o niña, llega al mural, pues con su móvil podrá ver un resumen del impacto de esta persona que ha tenido en nuestra vida, en el ámbito de la ciencia y por supuesto en el impacto social que ha tenido y además conocer en detalle la biografía de esta persona. Margarita Salas fue pionera en descubrir un mecanismo de duplicación de ADN con múltiples aplicaciones biotecnológicas. Si se tiene dedicación, entusiasmo, pues realmente si uno hace lo que le gusta, pues no cuesta trabajo. El trabajo no cuesta trabajo. Para Salas, la ciencia en España está bajo mínimos desde el punto de vista cuantitativo, pero no desde el punto de vista cualitativo. En España se hace una tesis doctoral muy buena, porque hay laboratorios muy buenos. A pesar de la falta de financiación, se hace un buen trabajo de investigación en España y se forman muy buenos doctores. Claro, los que salen fuera a hacer una fase postdoctoral, que es aconsejable, pero el problema es que hoy día los que salen fuera no vuelven, porque no hay nada que ofrecerles aquí. Y los que se quedan, pues esos son los eternos precarios, contrato tras contrato, etcétera, etcétera, todo indefinido. Y se llegan a los 40, a los 40 y tantos años y todavía no tienen una posición estable. Afirma también que la apuesta por la divulgación de la cultura científica permite su conocimiento y el fomento de vocaciones. Los investigadores tenemos la obligación de hacer divulgación de la ciencia, es decir, no quedarnos solamente en nuestros laboratorios, sino salir y dar conferencias sobre la ciencia, no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que se hace en general. Y esto yo creo que cala en la sociedad. Yo creo que la sociedad va siendo cada vez más receptiva de la importancia de la ciencia y los beneficios que tiene la ciencia para la propia sociedad. Según Salas, cualquiera puede dedicarse a la ciencia y es partidaria de apoyar a la mujer científica. Es un hecho de que hay muy pocas mujeres todavía premios Nobel, o sea, son muy minoría. Y sin embargo hay muchas mujeres que se merecen el tener premio Nobel, lo que pasa es que todavía son poco visibles. Hoy, a sus 80 años, Margarita Salas sigue trabajando en el laboratorio, porque asegura que no se imagina ni le gusta pensar en una vida alejada de la investigación. Gracias por ver el video.